Creo que Coahuila mantiene sus ejes carreteros seguros, lo hemos hecho de manera coordinada, con operativos permanentes y así lo vamos a seguir haciendo. Coahuila hoy por hoy tiene sus carreteras, son catalogadas como de las más seguras, incluyendo en la parte norte, en la parte de la frontera y en la parte carbonífera, que anteriormente ahí se daban temas de inseguridad que fueron lamentables y que hoy afortunadamente tenemos la capacidad institucional de detener ese tipo de delitos. Seguimos trabajando de manera oportuna en esa materia y lo vamos a seguir haciendo para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los coahuilares. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias por ver el video.